Bueno, esto vamos a hablar sobre la enfierradura en construcción, en una obra de construcción. Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es lo que aparece en un plano de estructuras. En un plano de cálculo, proyecto de estructuras, en los planos aparece siempre como notas generales esta información que ustedes están viendo. Bien, donde hace referencia al tipo de hormigón que se va a usar en la obra, a la calidad del acero que va a ir en el hormigón. Bien, y bueno, los que ustedes ya si han estudiado algo sobre cálculo estructural o análisis de estructura, hormigón armado también, no sé. Bien, se van a dar cuenta que aquí también aparece algo donde habla sobre el tema sísmico, bien, los parámetros sísmicos. También lo indica en este cuadro, bien, de información. También indica lo que, bueno, este cuadro igual está bastante completo porque también indica el tema de los traslapos. Acá, como ven, aquí arriba, en el 222.222, la longitud del traslapo de barras, sin gancho, según la indicada en la tabla, más 10 centímetros. Bien, por lo tanto, si yo tengo, la tabla empieza aquí atrás, está justo cortada, empieza aquí abajo, en el 221. Entonces, dice acá arriba, grupo 1 o grupo 2, bien. Entonces, el acero que vamos a ocupar es el A630-420H, bien, el que se va a ocupar siempre con resaltes, como dice acá arriba. Y tenemos grupo 1 y grupo 2. Grupo 1 va a ser de 33 veces el diámetro, más los 10 centímetros, como indica acá, para el traslapo. O si es un grupo 2, serían 65 veces el diámetro, más 10 centímetros de traslapo. Bien, por lo tanto, si yo tengo una armadura de, una armadura de vigas, una armadura superior de vigas, de, no sé, un fierro de 20, quiere decir que yo tengo que multiplicar esos 20 milímetros por 65, porque son 65 veces el diámetro. Ah, porque entraría en grupo 2, como dice acá. Aquí dice grupo 2, bien. Por lo tanto, es una armadura superior de vigas. Si la voy a traslapar, imaginemos que la armadura es de 20 milímetros de diámetro. Quiere decir que los 20 milímetros entrarían en el grupo 2, por lo tanto, son 65 veces de diámetro, más 10 centímetros. Por lo tanto, 65 por 20 milímetros, más 10 centímetros. Y eso es lo que vendría siendo el traslapo de esa enfierradura. Bien. Hay veces que cuando son dos tipos de traslapo, de 33 o 65, se ocupa generalmente el más desfavorable. En este caso sería 65 diámetros para todo, bien. Es como si todo fuera grupo 2. Más rápido de hacer en obra, de fabricar, de calcular, no sé, de cubicar. Todo con 65 veces más 10 centímetros. Bien, es mucho más rápido. Bien. Eso es lo primero. Tener en cuenta este cuadrito. Bien. Luego, tenemos un detalle. Esto es simplemente para que vamos viendo cómo se va identificando la enfierradura en un plano y en un proyecto. Bien, lo vamos a ir viendo después en lo que es en imágenes reales. Bien. Tenemos en la elevación de la viga. Esta viga es una viga, como dice ahí el título, viga 101, 30, 60. Bien. El 101, por lo general significa que está en el primer piso. Bien. El 101 significa que está en el primer piso. Y 30, 60 es lo que es su sección. Bien. 60 centímetros de alto, como indica aquí la cota. Y 30 centímetros de ancho. Bien. Y acá lo podemos ver en la sección. Bien. 60 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Eso es una viga 60. Es una viga 30-60. Bien. Siempre la viga se nombra primero el ancho y luego el alto. Viga 30-60 y el nombre es propiamente por la ubicación. En este caso 101 quiere decir que va en el primer piso. Bien. Y si vamos analizando un poquito esto, esto ya es un poquito de interpretación de planos, pero puede que ayude también. Si vemos, indica... Bueno, no se nota mucho porque este plano yo lo pasé a PDF. Entonces los fierros se ven bastante gruesos, pero... Si vemos acá, indica dos fierros de diámetro 25, que vendrían siendo los fierros de arriba. Tenemos dos laterales por esta cara y por la otra cara, dos laterales más de fierro de 10 milímetros de diámetro. Por eso indica 2 más 2. Cuando indica 2 más 2, quiere decir que son dos por esta cara y dos por el otro cara. Por lo tanto, son cuatro fierros en esta viga. Y abajo son cuatro fierros del 25. Bien. Entonces tenemos arriba dos fierros del 25, fierro superior. Inferiores tenemos cuatro fierros del 25. Y laterales tenemos cuatro fierros de 10. Y los estribos son de diámetro 8 a 15 centímetros. Bien. Puede ser A o arroba. Bien. El distanciamiento entre ambos. Eso mismo se refleja acá en un corte o en una sección. Bien. Por lo tanto, aquí indica los dos fierros del 25, que son los cabezales, ¿cierto? Y abajo son los cuatro del 25, los fierros inferiores de la viga. Y los laterales, que aquí se muestran mucho mejor, que son, si se fijan, laterales dos acá y dos por esta otra cara. O sea, son cuatro fierros. Bien. Y los estribos, que son de 8 a 15 centímetros. Y aquí indica la sección. Y el largo completo es de 180. O sea, un metro ochenta. Bien. Eso es lo que indica esta enfierradura. O este detalle de enfierradura, ¿cierto? Acá tenemos otra viga, que es una viga similar. 30-60, pero es una viga 201. Quiere decir que es una viga que está en el segundo piso. Y aquí tenemos su corte. Su sección. Bien. Es casi lo mismo. Muy bien. Aquí tenemos... Bueno, este es un plano ya de, netamente, planta de estructura de cielo, segundo piso, sector B. Bien. Bueno, no lo vamos a revisar mucho porque esto ya entra en interpretación de planos, pero... Pero, por ejemplo, acá tenemos lo que significaría una losa. La losa B202 de espesor de 16 centímetros. Bien. Los fierros principales y secundarios. Ok. Para seguir avanzando, acá es donde nosotros tenemos un acopio. Aquí ya empezamos a ver con las imágenes reales en una obra. Es la obra en donde estoy trabajando. Son imágenes reales, no de internet, sino que yo mismo las he ido sacando a medida que va avanzando la obra. Para ir teniendo una realidad o una idea más de terreno, más real, como uno se lo va a encontrar, no tanto teórico. Bien. Aquí tenemos un acopio de enfierradura. La verdad que está bastante desordenado ya aquí. Con distintos diámetros. Bien. Se va acopiando acá. Idealmente donde está el patio de los enfierradores. Es la idea. Donde los enfierradores van tejiendo, van armando las enfierraduras. Por ejemplo, acá han ido armando estribos. Algunas patas, algunos estribos. Distintos tipos de estribos, según el proyecto. Y estos fierros acá son, bueno, algo de despunte. Que yo encuentro que es bastante. Pero así se va mostrando. Bien. Para que se vayan haciendo una idea. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos una imagen de cómo se va tejiendo. Porque, a ver. La enfierradura de por sí, hay dos formas de hacerla. En grandes racos. Me refiero a que se puede hacer ir tejiendo en el mismo lugar donde se va levantando un muro, por ejemplo. O se puede prearmar. Armar en el mismo patio, en otro lugar. Y luego trasladarlo con la grúa. Y colocarlo y terminarlo en el lugar donde va a quedar la enfierradura. Como se ve acá, ellos lo están armando. No en el mismo lugar, sino que en su patio de enfierradura. O en un lugar donde tengan espacio. Lo arman y luego se traslada con la grúa. En este caso están armando pilares. Como son pilares típicos. Se arma. Se teje completo el pilar. Se van acopiando los pilares. Y luego se van distribuyendo a los distintos lugares donde tiene que ir un pilar. Bien distintos tipos de pilares. Existen pilares, no sé, según el proyecto. P1, P2, P3, P4. Dependiendo de la sección que tenga el pilar. Pero así se va trabajando para que se vayan dando una idea. Cómo se va haciendo esto. Bien. Por lo tanto aquí se va armando, en este caso, los pilares. También vemos aquí un tramo donde ya hay un pilar listo. En el lado izquierdo de esta foto, de esta imagen. Y hay un tipo de machón. Aquí un murito. Bien. Aquí atrás tenemos lo que es una... La sección de esto vendría siendo, a ver si... Esto es un tipo de machón. Un machón para los que no entienden mucho de la jerga de construcción acá en Chile. Por lo menos el machón es un muro más pequeño de sección. Los pilares generalmente son de 20, 20, 30, 30. 30 centímetros de ancho. El machón es de 40, 50, 60 centímetros. Un metro, un metro diez de ancho. Bien. Son pequeños muros que se tejen. Bien. Bueno, eso es un machón. Acá, si lo vemos, acá vemos cómo podemos ver el detalle constructivo. O el detalle de amarras. Sí, aquí van los fierros principales, ¿cierto? Generalmente puede ser un fierro de 16, de 20, que son los cabezales. O un fierro de 12, dependiendo lo que sea el elemento. Y entre medio van fierros de 8, fierros de 12, de 10. Sí, fierros de media. Pero siempre se van a fijar que en los cabezales, o sea, en los extremos, en las esquinas, por decirlo de alguna forma, van fierros más grandes, más gruesos. ¿Sí? Fierros de 12, por ejemplo. Y en el resto, fierros de 8. Sí, en la malla, en la doble malla, que se indica acá. Bien. Obviamente estos van todos amarrados. No van soldados. Nunca soldados. Siempre tiene que ir amarrado con alambre negro. Bien. Como indica acá. Y estos ganchitos son los ganchos símicos que vimos al principio. El escritorio 4, creo que estaba acá. Creo que acá indicaba ganchos. No estoy seguro. Anclaje y traslapes. No sé si ustedes lo logran ver. Esto está en vivo y en directo. Ah, no. Me gusta hacer los videos así. No sé si se ven los ganchos símicos acá. Parece que no se ven aquí. Bueno. Los ganchos símicos son estos que se ven acá entonces. Entonces, la longitud del gancho, por lo general, vienen los mismos detalles de enfierradura. ¿Sí? Pueden ser 10 centímetros, 15 centímetros, 5 centímetros de largo del gancho y del mismo ángulo. Bien. Si ustedes lo leyeron, yo no lo alcanzé a leer. Pero es así. ¿Ok? Bueno. Aquí está el patio de enfierradura entonces. Acá tenemos lo que es un pilar ya. Esto es un pilar. Bien. Netamente esto es un pilar que ya se tejió y se empieza a copiar aquí. Aquí van a empezar a copiarse todos los pilares y luego cuando estén listos, cuando sea el momento, la grúa lo toma y lo lleva al lugar donde deberían ir. Bien. En este caso, el pilar es un pilar completo. O sea, quiere decir que nos va a un pilar... Si ustedes saben, las enfierraduras comercialmente son hasta 12 metros de largo las barras. Por lo tanto, si tenemos dos pisos en este caso, el pilar tiene aproximadamente 8 metros de alto. Por lo tanto, se puede tejer los 8 metros completos de una. No es necesario cortar el pilar del nivel de piso terminado del 0,0 al primer piso y después hacer otro pilar y ensamblarlo con el del primero al segundo. No es necesario. Se puede hacer todo un pilar de una. De nivel de piso 0,0 hasta el nivel terminado de arriba en la cubierta. Bien. El completo. Y así están hechos. Estos pilares son de 8 metros aproximadamente. Bien. Para que vayan teniendo en cuenta eso también. No es necesario dividirlo. Bien. Obviamente, si ya son más de 12 metros de alto, obviamente se tiene que ir ensamblando o empalmando. Bien. O traslapando. Pero en este caso no es necesario. Bien. Acá tenemos lo que es un machón. Esto es lo que es un machón. Si se fijan, es aproximadamente tendrá que un metro de ancho. Bien. Y de largo tiene, ya salva la distancia, la luz de, la altura, perdón, del primer piso, del segundo piso, de un zócalo, qué sé yo. Bien. Y esto también, igual que los pilares se acopian acá, si son machones tipo, generalmente puede que sean machones tipo, todos de un metro, por ejemplo, y se van armando. Bien. Se tejen y se tiran al lugar donde tienen que ir. Bien. Acá este es el mismo machón que está acá. Por el otro lado le saqué la foto. Y es así como es. Bien. Aquí está el machón y es un pilar, ¿cierto? Con un machón. ¿Ok? Aquí está como termina. ¿Sí? Si se fijan en la sección o el diámetro del pilar es mucho más grande. ¿Sí? A mayor diámetro, mayor resistencia, obviamente. Bien. Hay otra forma donde se teje también, que se puede tejer en lo que les decía al principio, en el mismo lugar. Bien. Como por ejemplo, no siempre, pero por ejemplo, acá hay un caso. Acá hay una parrilla de fundación. Se le conoce como parrilla de fundación. Y por lo general también son típicas. Bien. Esta parrilla de fundación también se tejió en otro lugar, si se fijan. Y luego se traslada a la excavación donde va a ir. Bien. Tenemos la malla inferior. Malla inferior. Bien. Que termina, si se dan cuenta en los detalles, son fierros que terminan en punta hacia arriba. Bien. Son como corchetes invertidos, ¿sí? Con las dos patas hacia arriba. Y estas se entretejen por todos lados de lo que forma esta malla y esta parrilla de fundación. ¿Ok? Y si se fijan, son todos del mismo diámetro. Bien. Todos parrilla de fundación de 8 milímetros, por ejemplo. Bien. Son todos iguales. Acá tenemos lo que es un otro pilar o una viga. Bien. Puede ser una viga o un pilar. En este caso creo... No. Esto es una viga. ¿Sí? Con sus detalles. Bien. Si se fijan, esta foto está más clara. Si se fijan los laterales. Aquí tiene dos laterales. Bien. Por ambos lados. Acá tiene los otros dos laterales. Por lo tanto, en el plano podrías figurar como dos más dos laterales. Dos laterales, dos más dos laterales. De diámetro, no sé, diámetro 12, por ejemplo. Bien. Acá tenemos los cabezales, que son cuatro fierros arriba, si no me equivoco, si alcanzo a ver bien la foto. Y abajo lo mismo, creo. No, no está terminado. Pero, bien. Si se fijan, y ahí están los estribos, que obviamente los estribos son más chiquititos. Y así se van tejiendo. Si se fijan, acá hay una barra diagonal. Esta barra diagonal se pone para cuando se están tejiendo los fierros. Para que los fierros mantengan la distancia entre ellos. Solamente es para eso. Bien. Bueno, aquí sí tenemos una enfierradura de fundación que se está tejiendo in situ. Bien. Porque no es una enfierradura de fundación, no es una parrilla típica. Por lo tanto, se va tejiendo in situ. Si ustedes lo van viendo, es fierro de ocho. Puro fierro de ocho. Y se va tejiendo. Y aquí se van poniendo unas calugas de hormigón, en este caso. Que son los que separan el fierro del terreno o del emplantillado. En este caso es emplantillado. No se nota mucho ya. Está con harto polvo, parece ir a tierra. Pero un emplantillado de hormigón pobre. Y están las calugas que separan, que dan el recubrimiento según proyecto. Pueden ser dos centímetros y medio, cinco centímetros, tres centímetros, etc. ¿Ok? Esto se va tejiendo. Ahí está el alambre negro, con el que se tiene que amarrar todo. ¿Ok? Y acá vemos cómo se va tejiendo una losa. ¿Bien? De hormigón armado. Esta losa, puede ser que sea la losa cielo del primer piso, por ejemplo. Y acá pasa una viga, por ejemplo. Si se fijan, aquí pasa una viga. Estos son los que se llaman los bigotes. En terreno se les llama bigote. Aquí es donde está el cursor. Aquí. Si se fijan cómo termina. Porque son los fierros... ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra. Pero son los fierros de refuerzo. Que pasan entre una losa y otra. Si se fijan, sobre una viga van estos fierros. Que dan la vuelta acá. Que dan la... Le dan mayor resistencia a esta losa. ¿Sí? Y esto, como termina aquí, se llaman bigotes. ¿Bien? Ahí están las calugas. Luego para después hormigón ala, aquí va la viga. ¿Bien? Es el helicóptero. Bueno, pero ya es en materia de otro... ¿Bien? ¿Bien? Pero bueno... Más que nada, quería mostrarles cómo es la enfierradura en terreno. Para que se vayan dando una idea. Si es que aún no trabajan en terreno. O algo de interpretación de plano también. De enfierradura. ¿Bien? Bueno... Eso es todo por este video. Si quieren... Algún video, comentario, estén atentos al canal. Yo voy a ir subiendo más videos constantes. Así que... Denle like, suscríbanse y compartan. Hasta pronto.